Tengo como mil chicas para que vengan al casting va a ser muy complicado que podamos escoger a una porque créanme que va a venir DIMASIROPAGENTE Mira eso, ve la hora que es, nadie va a llegar aquí Pues en serio, yo pasé como dos horas decorando esto para qué, para nada ¿Qué es la puerta? Vamos a ver quién es ¿Qué hemos ido? Sí, claro Bueno güey, aquí está la primera candidata Buenas tardes Ok, eh, oh, eh, Nando, creo que te equivocaste, o señora, ¿no será que usted se equivocó de casa? ¿Esto es para el casting de Yolo Aventuras? ¡El tan ancho me escribió! Está buena, ¿verdad? Bueno, se le puede hacer la oportunidad Bueno, señora, usted puede leer esto que está acá para ver qué tal le va con el guión Gracias Hola, hola, un momentico, por favor, saco mis anteojos Ok Hola, hola, a ver, por favor, ¿qué dice acá? Aventurero Aventurero Yo creo que le gustó ¡Qué bueno!